Más información www.mesmerism.info Fuerte accidente se registró la tarde de este viernes en el kilómetro 23 de la autopista Guadalajara-Colima, a la altura de Sacualco de Torres. En el lugar, una camioneta cargada de chile pimiento morrón quedó volcada a un costado del carril consentido a Guadalajara, luego de que su conductor perdiera el control al tratar de evitar el choque con un vehículo compacto que se incorporó a la autopista sin precaución, esto a decir de uno de los lesionados. Al sitio arribaron elementos de la unidad municipal de protección civil y bomberos de Sacualco de Torres, ambulancias de la Cruz Roja, Techaluta de Montenegro, Acatlán de Juárez y Tlajomulco de Zúñiga. Sí, mira, recibimos un reporte vía cabina, esto de una volcadura con varios lesionados. Al arribar al lugar, efectivamente, se encontraba la volcadura de un vehículo de tres toneladas con cinco lesionados. ¿Por quiénes acuden al lugar? Ok, acude personal de bomberos de Sacualco de Torres con el apoyo de servicios médicos, así como servicios de emergencia aledaños, Techaluta y Tlajomulco de Zúñiga. ¿Las causas posibles? Al parecer, esto a exceso de velocidad, así mismo con poca precaución en el cruce aquí de la entrada a Sacualco. Del accidente resultaron lesionados de gravedad José Alberto Rodríguez Enciso, de 37 años de edad, vecino de San Lucas Evangelista. Ambrosio Ortiz Contreras, de 38, vecino de Cuescomatitlán. Óscar Becerra Chávez, de 35 años de edad, vecino de San Miguel Cuyutlán. Y Óscar Muriel, de 23 años, vecino de San Juan Evangelista, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Otra persona más resultó lesionada, pero no de consideración. Todos ellos fueron trasladados a diferentes hospitales de la región, al INSS de Villa Corona y al regional de Cocula. Del hecho, tomó conocimiento elementos de la seguridad ciudadana de Sacualco de Torres y de la Policía Federal. Gracias por ver el video.